Hola hermano, estás luchando, ¿no? Ten cuidado con una infección ahí, ten cuidado con una infección ahí. Eso es para Sancocho, ¿no? ¿Eh? Pero ten cuidado, mi hermano, no sé que te pase algo malo, menerines, porque yo lo que estoy es cuidándote, menerines, no voy a hacer de que te suceda algo. No, pero es la vida, la vida conlleva a los hombres a caer en eso, y yo lo que no se puede es perder la vida por nada. No, no, menerines. Ah, bueno, no, te digo, mi hermano, somos negros, menerines, y lo más duro es que un hombre se pierda por algo que realmente es, pero bueno, es lo que tú estás en la lucha y es la lucha tuya. Claro. Bueno, salud para ti, mi hermano. Salud, mi hermano. Salud, mi hermano. Salud, mi hermano, es lo que hay.